Estoy aquí al final del triángulo, pincho en la esquinita para hacer un punto bajo, así, y ahora tenemos que seguir haciendo un punto en cada punto de la cadena. ¿De acuerdo? Solo hemos hecho disminuciones en la parte del triángulo. Ahora aquí vamos a seguir hasta el final. Bueno, ya sabéis, aquí un punto en cada punto hasta el final de nuestra cadeneta. ¿De acuerdo? Nos vemos al final. ¡Vamos allá! Estoy aquí al final de la cadeneta. Me falta un punto por tejer en esa hebrita de arriba. El último punto bajo. Muy bien, pues la siguiente fila vamos a hacer una cadena de subida, giramos la labor, así, y vamos a hacer toda la fila, ahora sí, aquí en las cadenas y luego en el triángulo también, de disminuciones, cada cuatro puntos, ¿de acuerdo? Primero hacemos cuatro puntos bajos, pinchamos aquí el primero, cuatro puntos bajos, dos, tres y cuatro, y ahora una disminución. Así, 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 y asado. Una disminución. Pues vamos a hacer toda la fila igual, haciendo cuatro puntos bajos y una disminución. Nos vemos al final de la fila. Estamos al final, hago aquí en la esquinita mi último punto bajo. Y ahora subimos con una cadena, giramos, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a seguir haciendo cuatro puntos bajos y una disminución. Uno, dos, tres, y disminución. Hasta el final de la fila. Vamos allá. Bueno, ya estoy aquí, notaréis que se hace la forma del cuello, ¿verdad? Se va haciendo la forma del cuello. Cuando os guste el grosor, paráis ahí. Yo voy a seguir alguna filita más. Ahora, por ejemplo, voy a hacer una fila sin aumentos. Subo con una cadena, giro, y voy a hacer un punto en cada punto por toda la vuelta. ¿De acuerdo? Un punto en cada punto. Muy bien. Pues estoy aquí. Me falta un puntito por tejer. Tejo aquí el último puntito. Y ya está. Ya como anchura, me gusta, tenemos tres centímetros. ¿De acuerdo? Y vamos a terminar dándole un borde con punto deslizado. Hago una cadenita, le doy la vuelta, y aquí vamos a hacer un punto deslizado por toda la vuelta. Metemos el ganchillo, traemos hebra, y directamente lo pasamos por todo. Meto hebra, y hago deslizados. Así, como última vuelta, y nos quedará, mirad, nos quedará como una trencita aquí adelante. Esto tiene que ser la cara de adelante del collar, ¿de acuerdo? Este bordecito bonito que estamos haciendo es la parte de adelante. ¿De acuerdo? Así que hacemos todo este borde hasta el final de puntos deslizados. Y acabaríamos ya. Y solo nos falta poner aquí el remache o ojal o lo que le queráis poner. Ahora os cuento. Bueno, he llegado al final. Y puede ser que aquí se os quede un poquito ondulado, ¿de acuerdo? No os preocupéis porque esto podéis con el vapor de la plancha, sin llegar a tocar la plancha. O poniendo un pañito por encima, y luego la plancha, le dais con el vapor, y así le dais la forma que queráis, estiráis esto un poquito, y ya está. Y si os va a dejar de ondular, ¿de acuerdo? No os preocupéis. Y lo dicho, estoy aquí al final y lo más fácil es, para que el cuello sea ajustable para más grande o más pequeño, lo más fácil es hacer aquí un ojal. Yo he terminado, a ver, enfoco... He terminado aquí. En el último punto he hecho mi punto deslizado. Pues ahora voy a hacer unas cadenas al aire. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, a ver... Perfecto. Nueve cadenas, en mi caso. Pincho en este de la esquina, cuidado con estas hebritas que hay que esconder después, y aquí hago un punto deslizado. Así. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos un ojal. Hago una cadena para cortar un poquito mi hilo. Corto por aquí, estiro, aprieto. Estos hilos los perderemos con la aguja lanera entre el tejido, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a hacer dos tiras de cadenas. Ahora os digo la medida. Una tira de cadena la ponemos aquí. Otra tira de cadena la ponemos aquí. Le ponemos unas bolitas al final de adorno. Y ya podríamos pasar... Bueno, esperad, paso por paso. Que me adelanto, que me adelanto. Mirad, pincho en esta esquinita. Cojo mi hebra, la traigo... Así. Vale, puedo hacer aquí un nudo, para reforzar esto bien. Hago aquí. Un nudo. Vale. Y ahora sí, me meto por el mismo sitio. Esto lo perderé después. Cojo mi hebra, la paso hacia delante. Y aquí voy a hacer una tira de cadenas. Hago una tira de cadenas y os digo de qué medida la hacemos. Vale, he hecho treinta y cinco cadenas que me miden veintiún centímetros. ¿De acuerdo? Aproximadamente. Cojo aquí. Hago una última cadena para cortar, estirar. Aquí al final le podéis poner un avalorio, una cuenta de madera, como vamos a poner ahora. ¿De acuerdo? Y a este lado tenemos que hacer lo mismo. Meternos en la esquinita. Traigo hebra. Le hago un nudo. Me meto por aquí. Y hago treinta y cinco cadenas. Igual que en este lado de aquí. ¿De acuerdo? Vamos allá. Bueno chicas, aquí he adelantado ya trabajito. ¿De acuerdo? Mirar el ojal en este lado. Las dos tiras que os comentaba antes. Pues yo les he puesto dos botoncitos aquí en la esquina. Porque esto va metido por aquí para que estos botones o cuentas o lo que le queráis poner un poco grandecito haga de peso y quede estos dos botoncitos colgando atrás por el cuello. ¿De acuerdo? Por la espalda. Así esto se puede ajustar y quedar más cortito, más largo, a vuestro gusto. Y aquí he estado adelantando trabajo también. ¿De acuerdo? Os explico. Estas tiras son tiras dobles. Son tiras dobles. ¿De acuerdo? Y ahora os explicaré cómo ponerlas. Yo he puesto... Tienen una medida de... Vale, 37 centímetros, las más largas, porque de aquí en adelante son más cortitas. Pero bueno, 37 centímetros por dos. ¿De acuerdo? Y entonces hacéis tiras, las que necesitéis. Tenéis que calcular qué vais a poner. Una tira, lo explico aquí. Una tira en medio del agujerito. Otra tira en este punto intermedio. Otra tira aquí. Otra tira en el punto intermedio. Otra tira aquí en medio. Otra tira aquí, ¿vale? Una tira en el agujero, otra tira en la unión. Esta. Una tira en el agujero, otra tira en la unión. Entonces contáis cuántas tiras necesitáis hasta la punta del todo, por un lado y por otro, y cortáis las tiras que sean necesarias. La altura que vosotras queráis también. Y esto os tiene que quedar, esto ya para gustos, pero por aquí en recto. ¿De acuerdo? Estas las tengo que cortar todavía, pero tenéis que cortar aquí en recto. Así que aquí necesitaréis menos tiras más cortitas que aquí arriba. Tenerlo en cuenta para el aprovechamiento de las lanas, ¿de acuerdo? Y luego las cuentitas, pues como queráis, también yo he hecho en una sí y en una no, una cuentita de madera, una cuentita negra, una de madera y una negra. Y he dejado uno libre, ¿veis? Y otro con la negra. Uno libre me refiero que es doble, o sea, uno libre es este, las dos tiras. Uno libre entre medio y luego una negra. Uno libre entre medio y luego una de madera. Así. Así que me falta este cachito por poner, que os voy a explicar cómo se ponen las tiras. ¿De acuerdo? Yo aquí tengo ya las que necesito para este cachito de aquí. Y acerco la cámara y os explico cómo ponemos los flecos. ¡Vamos allá! Bueno, pues dicho esto, os cuento. Cogemos la tira de 70 centímetros en total, ¿de acuerdo? Porque hemos dicho que es doble. Y la cogemos así. Pinchamos. Vamos a hacerlo aquí en el agujerito. Cogiendo como medio, medio punto alto, digamos. Cogemos nuestra hebra y la pasamos. Y aquí, o una de dos. O lo hacemos con el ganchillo. Y pasamos así. Y tiramos. ¿Vale? O, otra manera es, vamos al siguiente punto, que es aquí en medio. Cojo una hebra o dos. Doblo mi hebra larga por la mitad. Lo engancho y lo paso. Y aquí puedo quitar el ganchillo y directamente hacer así, con los dedos. Y estirar. ¿De acuerdo? Así que esto hay que ir haciendo los flecos que vosotras queráis. Más flecos, menos flecos, más cortitos, al gusto. Ahora tocaría aquí en medio. Cojo un par de hebras. Y a veces es más fácil con la mano. Y estiramos. ¿De acuerdo? Así que nada, hacemos esto hasta aquí. Igual que en este lado. Ponemos las cuentas que nosotras queramos. Y ya habríamos acabado este collar maravilloso. Le pegaré una planchadita, porque esto de aquí se ha quedado con un poco ondulado. Aquí le vamos a dar con vapor o con un pañito por encima y luego la plancha. Y aquí por lo mismo. Lo mismo. Le vamos a dar un poquito de vapor para que coja bien la forma y que quede más bonito. Así que esto es todo, chicas. Espero que os haya gustado este tutorial. Regalarme un like. Y cualquier duda me lo dejáis en comentarios. Os responderé en cuanto pueda. Es un regalo súper bonito para el Día de la Madre, por ejemplo. Para empezar a pensar ya en el buen tiempo. Y sin más, que os animéis. Y muchas gracias por verme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.